Si no, continuamos con más musita por ahí Otro time editado que tenemos Dice Abon Rambler, el joven y márquenle con Baticoy Traeando de este joven para la vida superarme Los consejos de un padre nunca he podido olvidarles Nunca viví en la pobreza ni tampoco en la riqueza Empecé a cambiar de niño para mi padre ayudarles Tuve muchas enseñanzas, muchas buenas, muchas malas Me han dejado cicatrices que mi cuerpo están marcadas Son las cosas de la vida De cual no te imaginabas Resistencia Mi escuela fueron las calles como muchos en mi jale Aquí estamos en la línea para poder reaccionar Muchas cosas han pasado y no sé cómo explicarles En la historia de mi vida muchas cosas he censurado Tuve muchas enseñanzas, muchas buenas, muchas malas Me han dejado cicatrices que mi cuerpo están marcadas Son las cosas de la vida De cual no te imaginabas No te imaginabas Con la historia de mi vidaouver 9-160 impactos Solo has coincidido con bicicletrices que mirenderla Pero no te imaginabas No te imaginabas Con la historia de mi vida Estás adaptado Empecé a convertir en pacos Encontración Y no te imaginabas Encontrar Encontrar Ampecé a convertir en pacos De cualacje eksper Details De cualquiera Lesthere Gracias.